¿Qué tal mis queridísimos Capricornio? ¿Cómo hemos estado? ¿Bien? Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartas maravillosas de los ángeles, el destino, la luz de Dios que nos está indicando. Pues que tengas mucho, pero mucho cuidado, ya que eres una persona bastante envidiable por tu inteligencia, por tu fuerza, por tu madurez y por esa capacidad tan hermosa que tienes dentro de lo que tú realizas. Siendo este ser tan hermoso, pues sí hay gente que te quiere engañar, hay gente que te quiere hacer por ahí un engaño. Ten mucho cuidado, pon tus cinco sentidos en las personas que te rodean, más cuando tenemos lugares nuevos de trabajo que no tienes el conocimiento del compañerismo ni conoces a las personas. Cuando ya tienes mucho tiempo en un trabajo, pues ya te das un poquito más de cuenta cuando las personas, pues son buenas personas, malas personas, un poco agudas, un poco zorras, un poco de diferente manera por sus energías. Así de que yo te digo que tengas cuidadito, cuidadito para que no te estén engañando. Tienes que socializar porque muchas veces cuando tú estás en reuniones, tú sacas siempre partido de cosas bastante buenas y generosas para tu vivir. Y eso te lo aplaudo por la inteligencia que tienes. Eso te lo aplaudo porque dentro de tu personalidad tan bonita, atraes y jalas y mucha gente quiere ser tu amiga, quiere ser tu amigo y vamos a aprovechar las relaciones sociales para favorecernos en el terreno del trabajo y de la prosperidad económica. Siendo siempre agradecida, agradecido con todo lo que te llega a tu universo porque tú eres ese eje principal de un trabajo, de una casa, de una familia y eso no te lo da nadie más que Dios. Entonces vamos agradeciendo en este momento. Gracias, Padre Dios, por lo que me das, por lo que recibo, por lo que me proteges. Gracias, Padre Dios, porque me permite seguir adelante. Gracias, Padre Dios, por esta maravillosa vida que tengo. Y tú me puedes decir, ¿cuál, Raquel, si me falta esto, si me falta aquello, no completo? Pues yo te digo que cambies tus códigos, que seas agradecida, que seas agradecido con todo, simple y sencillamente por estar en este mundo terrenal de conocimientos y de aprendizaje y de madurez. Vamos agradeciendo a Dios, vamos agradeciendo esa luz maravillosa. Dentro de tu trabajo, ponte muy lista, ponte muy listo, se están abriendo puertas nuevas de la economía en abundancia. Porque te repito, pues realmente cuando el alumno ya está listo, aparece el maestro y ahorita aparecen situaciones nuevas económicas en tu vida. Tienes grandes días en esta semana donde te vas a sentir plena, donde te vas a sentir pleno. Tienes aventuras bastante buenas de muchísimo aprendizaje. Así de que vamos obteniendo esas relaciones maravillosas y dinero, dinero, dinero y más dinero en abundancia. Cuando te regalan esta carta, es un guerrero maravilloso terrenal en el cual tú debes de hablar, tú debes de expresar todo aquello que no te parece. Debes de respirar profundamente, pensar muy bien lo que tienes que decir y tienes que platicar, contestar y decir las cosas de la mejor manera posible con esa inteligencia que tú tienes. Tú tienes la capacidad hasta de pelear, pero tranquilamente y eso te lo aplaudo por esa forma tan energética y tan fuerte con tu personalidad. Pues vamos a hablar lo que no te gusta porque lo primero que tú estás pidiendo es un equilibrio de perfección, que todas las cosas se lleven a cabo sin abusos, sin contemplaciones, sin pues engaños, sino que a ti te encanta la verdad. Hablar con la verdad claramente y llevar un equilibrio de perfección. Pues va muy bonita tu tirada. Nomás sí, aquí yo no te quiero pensativo, no te quiero pensativa, ni que tengas ansiedades, ni que tengas estrés. Porque muchas veces cuando tú te encuentras en esta posición de ansiedad, vienen malos pensamientos. Esos malos pensamientos son entes que penetran en tu cabecita para que tú no puedas estar evolucionando y disfrutando de las cosas que te envía Dios. Ya te repito que todos estos días hay excelencia de dinero, excelencia de muchas cosas, pero no quiero. Por ningún motivo que permitas que entre en tu pensamiento malos pensamientos, ansiedades que no te van a dejar nada bueno más que dolores físicos en tu cuerpo. Si te pones en un gran estrés, verdaderamente vas a tener esos dolores de huesos, esos dolores de cabeza que no te convienen. Así de que pensamientos, sentimientos feos, vámonos afuera. Decrétalo en este momento, que se vayas a ansiedad, que no regrese más para que tú sigas fluyendo en lo que tú quieres y en lo que te beneficia. Ya que te van a dar grandes cambios en trabajo. A lo mejor ya tienes trabajos nuevos. Te entregan una llave en la cual tú puedes dirigir, hacer y ordenar lo que tú quieres. Y con dinero, dinero que te está favoreciendo en este momento. Las estrategias nuevas son bastante positivas. Vamos a decir que sí y vamos a trabajar arduamente como tú lo sabes hacer. Estas estrategias te van a llevar a la felicidad. Y hablándote en la carta donde sale una persona pensativa de ansiedad, realmente tienes que decir a todos entes de ansiedad que se vayan. Puesto que con esta carta tú tienes una protección maravillosa de conocimiento. El arcángel Metatrón está contigo visualizando tú. Porque vas a tener pensamientos diferentes. Vas a tener visualizaciones y vas a pensar qué lista soy, qué listo soy en estar pensando diferente. Y no, el que tienes a un lado de ti es este arcángel maravilloso, lleno de luz, lleno de conocimiento, que viene hacia ti maravillosamente para seguir adelante en este mundo terrenal. Él es el que te da las ideas nuevas, las estrategias y la inteligencia. ¿Por qué? Porque es mandado por la luz de Dios, porque es mandado por esa energía universal, pero todo, toda la energía está puesta en ti, en estas estrategias nuevas y visualizaciones con este arcángel tan fuerte y maravilloso. No te preocupes porque esta tormenta se va, esta tormenta no alcanza a estar contigo, pero sí te vas a dar pues realmente idea de situaciones que estaban atormentándote, pero ya se va. Se van siempre y cuando tú cambies códigos. Esos códigos todo mundo me dice que sí sabe y cuando hacen sus citas y estamos platicando, me doy cuenta que no entienden cuáles códigos debemos de quitar. Y yo te digo que todo mal pensamiento, toda ansiedad la quitas, la tormenta se retira. Si tú haces caso a situaciones negativas, ya sea del hogar, ya sea del amor, ya sea del trabajo, ya sea de compañía, ya sea de socializar, entonces tú atraes esta tormenta que viene y que tú sabes que es problemática y tú la traes a tu vida. Vamos cancelando verdaderamente todas las energías de negatividad que se vayan de tu vida totalmente para que tú goces de lo que te están regalando para esta semana, para esta quincena maravillosa. Verdad que sí vamos a trabajar y te están diciendo a todas aquellas personitas que tienen familia, únete a tu familia, goza a tu familia, porque la familia no se escoge. La familia te la envían para tu evolución, para tu amor, para tu progreso, para que tú sigas viviendo en esa armonía de perfección, de enseñanza y de madurez. Yo te dije al inicio de la tirada que el alumno está listo, en este caso tú estás lista, tú estás listo, aparece el maestro y lo que te están recomendando ahorita, únete más a tu familia maravillosa, porque este arco iris nos da a entender que tenemos la compañía, la fuerza de los ángeles, arcángeles y coros celestiales para continuar adelante. No importa por dónde camines, fíjate qué carta tan profunda, no importa, el mundo es tuyo y no importa por dónde, qué sendero decidas caminar, siempre está la luz de Dios en tu pensamiento, en tu corazón y en tu caminar en este mundo terrenal para que tú sigas adelante. ¡Wow! ¡De bonito! Porque esto es algo muy fuerte, directamente para ti, enviado por la luz maravillosa de Dios. Tienes que continuar y seguir y seguir adelante y no permitas que no te dejen caminar. Hay gente que por esa personalidad tan hermosa y tu forma de ser que tienes, no quiere que tú trabajes, no quiere que tú camines, no quiere que tú socialices y recurren a estos amarres horribles, espantosos. Nadie tiene derecho sobre de ti, no quiero que te sientas con esa ansiedad en donde salió la carta de la ansiedad, ni que te sientas con dolores de cerebro, ni cansada, ni cansado, con ese malestar que no tienes el deseo ni de salir. Tienes todas estas sensaciones, tienes tristeza en tu corazón, pues haz la cita con Raquel. Hay que liberarnos inmediatamente, no demos pie y no demos oportunidades a que nos quieran amarrar o ya te tengan amarrado o ya te tengan amarrada. Vamos soltando estas cuerdas horribles para que tú sigas en lo que verdaderamente debes de vibrar, en lo que verdaderamente tienes que continuar, porque todo se te está dando por añadidura, el dinero, el trabajo, socializar, todo está bonito así de que no vamos a permitir estos amarres. Mira nada más, qué carta tan hermosa, ya tienes una respuesta. Si tú jalas la luz del Espíritu Santo, si tú jalas la luz maravillosa de Dios, nada ni nadie te puede atar, porque estás con esa fortaleza, con esa fuerza, con esa energía maravillosa de la luz de Dios. Si tú te pones en meditación, en oración, nada te puede pasar. Todo, abrimos los brazos con fuerza y todo lo que te quieren prohibir, no lo vas a permitir. Vas a seguir adelante, 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 adelante y me da mucho gusto, porque si tú te llenas en automático, todo lo que viene para ti se te da por añadidura. Primero llénate de la luz de Dios, primero establece ese contacto con este Dios maravilloso que es único y después las cosas te llegan por añadidura verdaderamente. Como siempre yo te traigo consejitos y en esta ocasión te voy a hablar del magnesio. El magnesio lo ocupa nuestro cuerpo y principalmente lo vamos a adquirir del cacao. El cacao es un árbol que nos da un fruto lleno de semillas extraordinarias. Si tú puedes conseguir estas semillitas ricas y deliciosas, pues las podemos conseguir en lugares de naturismo o donde venden muchos granos y semillas y ahí la puedes encontrar. El cacao tiene mucho, pero mucho magnesio. ¿Para qué necesitamos ocupar el magnesio? Pues principalmente para no tener colesterol. Se te quitan 75 enfermedades en 3 meses tomando, comiendo, masticando 30 gramos diarios de este magnesio excelente. Y en donde lo vamos a encontrar? En las semillitas maravillosas del cacao. Y que nos está regalando, que nos está dando la facilidad de encontrar, pues chocolate. Mmm, qué rico el chocolate. El chocolate debe de ser directamente del cacao. Debe de ser negro, cafezoso, lo más oscuro. Tiene un sabor un poquito amargo, pero te puedes acostumbrar perfectamente bien. Es algo delicioso que te levanta la energía. Te quita el colesterol, los calambres, las contracturas, las taquicardias, cuando andas mareada, cuando andas mareado por excesos de grasa. Muchas veces en el día, pues sientes que los párpados están sumamente pesados. Y por más que luchas y luchas no puedes, pues es porque tu cuerpo te está diciendo que falta magnesio. Muchas veces sientes piquetitos en tu cuerpo, principalmente alrededor de la boca. Te está gritando tu cuerpo que le falta magnesio. Tienes dolores y espasmos del estómago de tu intestino. Sientes una bolita constantemente en tu garganta que no te deja, pues también es por falta de magnesio. Cuando te duermes, eres de las personas que das patadas por aquí, patadas por allá y tienes constante movimiento, tu cuerpo te está pidiendo magnesio. Te levantas demasiado cansada, cansado, que sabes tus responsabilidades, pero quieres continuar, pues vamos a comer magnesio. Este magnesio lo vamos a encontrar en este rico y delicioso chocolate negro. En todo el mundo hay, para que tú lo localices, que a lo mejor lo puedes encontrar un poquito caro, pero tu salud es lo principal. Si tú te haces de tu magnesio tan lindo, tan rico, o lo puedes encontrar en farmacias a precios sumamente económicos, pues vamos a reestructurar nuestro esqueleto. Te van a reafirmar tus tendones, tus cartílagos, realmente te quita la hipertensión, la trombosis, la taquicardia, los infartos, dolores articulares, retinopartías, úlceras, la asiática, migrañas. Todo, todo, todo se te quita. El magnesio te equilibra y te quita verdaderamente todo. Pues espero que mi consejito lo lleves a cabo y mi número de teléfono, signo de más, 521-333-842-0955. Dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas. ¿Verdad que sí? Pues te espero a la próxima. Bye.